Más ocho hay cinco ¿Qué? 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 y luego el sándwich la crema yo me la tomo en 5 minutos y está ahí cuarto que da un 15 minutos como en 5 minutos y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡We've utilized objective joule! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Enemy vehicle! ¡East of your position! ¡We have neutralized objective Charlie! ¡Situan up! ¡I have eyes on...! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!